Hola, buenas a todos, hoy quería enseñaros un juego que se llama 0AD, imagino que el juego siendo desarrollado en inglés seguro que se pronuncia de una forma totalmente distinta, no sé cómo, tampoco creo que lo vaya a descubrir ahora, pero es un juego que llevo diciendo algo de tiempo que voy a hacer un vídeo para explicar un poco de qué va, o por lo menos intentarlo, que es lo que hago, intentarlo con mejor o peor resultado, pero bueno, quiero explicar un poco de qué va el juego y sobre todo un poco la historia que tiene detrás. Entonces, este juego, por lo visto, si la página web no miente y mi memoria no me falla, empezó siendo desarrollado como un mod, una modificación de un juego, del juego de Life of Empires 2, la edad de los reyes, Age of Kings, Life of Empires 2, de toda la vida. La jugabilidad es muy, muy, muy similar, el juego resultante de eso ha sido un juego con una jugabilidad muy similar a Life of Empires y Life of Empires 2, porque ya digo, empezó siendo un mod de Life of Empires 2, que luego ha pasado la empresa esta a desarrollarlo, ha creado su propio motor, y porque le daba más libertad, ¿no?, para hacer cosas que querían, querían modificar el juego de Life of Empires 2, para que fuera un poco más como el 1, irónicamente, con más cosas, pero con las civilizaciones al estilo del 1, de una época más antigua que el Life of Empires 2. Y básicamente eso es lo que intentaron hacer, yo creo. Tenemos varias civilizaciones, los romanos, los íberos, hay un montón, luego los iré explicando. El juego, ¿vale?, una cosa muy importante, el juego es de código abierto, es totalmente libre, totalmente gratuito, y no va a ser, vale, cuando ves a alguien que dice este juego es gratuito, luego lo más seguro es que dentro del juego haya un menú, una tienda, donde se puede comprar con dinero real un montón de gilipolleces, de hecho, la mayoría de ellos, la mayoría de las cosas hay que comprarlas por dinero real, y es todo un absurdo muy grande. Si no mirad como, por ejemplo, ya que estamos hablando de Life of Empires, el Life of Empires Online, de hecho, el Life of Empires Online iba a hacer un vídeo del Life of Empires Online hace bastante tiempo, cuando salió, y estuve probándolo con un amigo, estuve probándolo con Tini, los que sean del canal o conocerán de algún vídeo de League of Legends, o de alguna otra cosa que hayamos hecho juntos, y al final decidí no hacerlo porque no me pareció tan interesante, le metían muchas cosas a los redes sociales, que no sé si de verdad es una cosa que es tan necesaria en los videojuegos. Ejemplo, el SSX, a mí que el SSX tenga un multijugador de red social, me toca los huevos, no es un multijugador divertido, no es un multijugador jugable, pero bueno, me estoy saliendo del tema, como siempre. Iba a hacer un vídeo de Life of Empires Online y al final decidí no hacerlo porque no me pareció interesante, y sobre todo porque el sistema que tenían de cobro era un atraco a mano armada, y tenía menos funcionalidades que los juegos antiguos. Puedes encontrar el Life of Empires y el Life of Empires 2, seguro que tirados de precio. No lo he mirado, tenía que haberlo mirado, pero es que se me acaba de ocurrir, iros a goodallgames.com y seguro que tiene que estar por ahí, no sé si estará, a lo mejor no lo está, pero seguro que tiene que estar por ahí la Life of Empires. Ese juego, la Life of Empires 2 le eché bastantes horas, al 1 no lo tanto porque no me pilló la época del 1, pero al 2 sí que le eché un juego de horas. No estoy hablando absolutamente nada del juego, ¿verdad? Me pasa mucho. Vale, ¿qué más quería decir? El juego es totalmente gratuito, es de código abierto, no hay ningún cobro, nada, absolutamente nada, todo es gratuito y todo lo que vayan sacando más adelante será gratuito, por lo menos eso prometen, pero va a ser así seguramente. Este juego, lo malo que tiene, la parte mala de que sea gratuito totalmente y todo eso, lo están desarrollando el juego en su tiempo libre un poco, por decirlo así, ¿vale? La gente, entonces sacan parches muy de vez en cuando. La última actualización que hay ahora mismo es la que podéis ver aquí, la Alpha 11 Cronos, la que se puede ver abajo a la izquierda. Me parece que no estoy mostrando el ratón en el vídeo, lo cual puede ser una putada. Espero que no sea muy molesto cuando esté en el propio juego haciendo clic, 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 yendo para un lado y para otro, que no se vea el ratón. Espero haberme acordado de haber mostrado la opción de mostrarlo, 10 a 1 a que no. Ya poco se puede hacer, lo siento mucho. Bueno, el juego va a ser gratuito, acepta donaciones, eso sí, en la página web, la página web estará en la descripción y me estoy planteando donar algo a este juego porque me parece una buena cosa, además que es totalmente gratuito, no cobran nada a nadie, se puede dejar en su página web. Lo malo, ya digo, las actualizaciones salen muy de vez en cuando, me parece que esta última actualización lleva ya unos meses y no hay nuevas actualizaciones. Cualquier juego que esté ganando dinero ahora mismo, por muy gratuito que sea, pero tenga algún sistema de pagos, la gente está, entre comillas, viviendo o generando unos ingresos de eso. En este juego no están generando ingresos de absolutamente nada, pero bueno, algunos de, en la página web dicen varias curiosidades e historia del equipo y todo eso, algunos se han colocado en otras empresas y cosas así, o sea que, esto les sirve de práctica y de, no sé, está guay. Pero bueno, las actualizaciones salen muy de vez en cuando y hay muchos bugs todavía, es normal, es una alfa, no es beta, ¿vale? Cuando probáis un juego antes de tiempo, lo más normal es que sea una beta, una alfa no llega a ser ni beta todavía, ¿vale? Para el que no sepa muy bien qué significa eso de alfa y beta, está a medio hacer, o sea, aún quedan muchas cosas por hacer. El juego es jugable, pero por ejemplo, estuve intentando probar el otro día el multijugador y iba muy mal. El modo un jugador va bastante bien, el modo un jugador va bastante bien. Lo que no sé es qué especificaciones tiene este juego, a lo mejor qué máquina pide para poder jugarlo bien, porque por lo que sé, es que puede haber algunas ralentizaciones aún en un solo jugador, cuando ya es un, cuando estás un poco más avanzado en el juego, cuando tienes muchos edificios y cosas así. En multijugador, vale, hice varias pruebas, intenté jugar dos jugadores reales y seis máquinas, a ocho jugadores, lo máximo que se podía en el Half of Empires. Era totalmente injugable desde el principio, no sé si es problema de mi conexión o lo que fuera, pero creo que no, porque el resto de juegos me van razonablemente bien, y este era totalmente injugable. Luego intenté, creo que fue dos pa' dos, dos personas humanas contra dos NPCs, y se nos desincronizó la partida de una forma un poco rara, y era jugable, había alguna ralentización por ahí, no sé muy bien por qué. Por eso no voy a mostrar nada del multijugador, estoy explicando por qué no voy a mostrar nada del multijugador, porque no funciona bien, o no me funciona a mí bien, pero yo creo que no funciona bien, por lo menos, en dos pa' dos o lo que fuera, en esta alfa. Espero que lo siguiente que tengan en la lista de tareas pendientes por hacer es arreglar el multijugador y mejorarlo, porque yo, la verdad, no conseguí jugarlo bien. Jugué dos contra dos y se nos desincronizó la partida. Yo, por ejemplo, estaba jugando con Héctor, ¿vale?, con el Friki, para quien lo conozca del canal también, o Zorker, Zorker Gamer ahora, que se tuve que cambiar de canal, pero bueno. Por ejemplo, estaba construyendo yo del mercado y el Friki veía como que no se ha terminado de construir nunca, y luego a mitad de la partida se nos colgó, nos dio un error y adiós juego. O sea que, el multijugador no funciona bien por ahora, o eso es la impresión que tengo yo, ¿vale? A lo mejor en partidas de uno contra uno o algo así sí que se puede jugar, pero no era lo que me interesaba, quería probar un poco el cooperativo, pero bueno. El modo un jugador sí que funciona sin tirones ni nada, o eso es lo que he tenido yo la suerte de que me salga. Voy a intentar jugar una partida, voy a crear un mapa personalizado, ¿vale? Este sería como el menú del multijugador. Yo soy yo, efectivamente, y el segundo jugador... Vale, aquí hay... No recuerdo por qué está puesto en AegisBot. Creo que se ponía en QBot, creo que estuve probando los distintos tipos de bots y no sé cómo funcionan, la verdad. Hay tres dificultades, digamos, de inteligencia artificial. AegisBot, Hubot y QBot. No tengo ni puñetera idea de qué significan cada cosa y seguramente son nombres que tienen los programadores. De hecho, si paso el ratón por encima... Ah, no, si lo doy aquí, me aparece el QBot, es no sé qué, el Hubot es una versión mejorada en no sé cuánto, vamos, pero... Ah, vale, el AegisBot es mejor que el QBot, o sea que el AegisBot será. Pensaba que era el QBot, no sé por qué, pero bueno, el AegisBot por defecto. Bueno, aquí se pueden... Tienen hechos varios mapas ya, escenarios, la campaña... Vale, se me ha olvidado decir varias cosas. Perdonarme que me salte pasos, pero como me lío hablando de otras cosas, siempre me pasa lo mismo. Cosas que tiene, bueno, tutorial que no lo voy a hacer. Ah, no, es el manual, ni siquiera. El modo jugador que tiene, la campaña no está todavía disponible, ya lo digo, es una alfa, ni siquiera es... Ni siquiera está el juego completo y están arreglando bugs, todavía le faltan cosas por meter, ¿vale? Ni siquiera está todo el contenido en el juego. Cargar partida, evidentemente, si guardas, cargar partida. Multijugador, ¿vale? Ser tú el host o unirte a una partida. Esto va todo por IP, ¿vale? Habrá que meter la IP aquí, esta es la típica IP que tendría yo mi ordenador consigo mismo, pero no tiene ningún sentido ahora hacerlo. Tenéis que tener, si os fijáis en la parte de arriba a la derecha, el puerto en el router abierto, el 2000, 20.000, perdón, 595, eso... Quien sepa hacerlo, pues para que lo sepa, pero el propio juego te lo dice. Eso yo digo, no lo voy a probar porque tiene muchos bugs todavía y no me parecía... Era un poco ridículo. Vale, opciones. Opciones. No puedo entrar a las opciones. Ahora mismo, vale, no puedo entrar a las opciones. El juego automáticamente se me detecta la configuración de mi pantalla. Mi pantalla, para que lo sepáis, es 1440x900. Eso es una resolución 1610. Los vídeos de YouTube son una resolución 169. Lo que vais a ver aquí va a estar ligeramente, la imagen va a estar ligeramente extendida hacia los lados. No se va a estar viendo como de verdad lo estoy viendo yo, pero no puedo hacer nada porque no puedo cambiar la resolución. Ese es un problema, pero es una alfa. No está todavía implementado, lo pone ahí arriba. En un futuro, digo yo, que estará implementado porque si no este botón no tiene mucho sentido. Vale, ese va a ser un pequeño problema, pero espero que podáis disculparmelo y espero que no moleste demasiado y más o menos se pueda ver todo con claridad. La diferencia no es mucha. 169, 1610 es casi, casi igual, pero es un poco más alto. Y hay que achatar la imagen para los lados cuando el juego por defecto se pone en pantalla completa y no me deja cambiar la resolución. Lo cual es una putada. Esto no lo quería ver y bueno, puedes ver la historia de las distintas civilizaciones. Aquí están todas, atenienses, bretones, cartaginenses, si no, celtas, galos, herenos, íberos, macedonia y unos cuantos más que ya me canso de leer. Pero bueno, luego las veremos. Voy a ir a lo que iba a ir. A ver, no hay modo campaña pero hay unos cuantos escenarios predeterminados en las que eres tú contra lo que sea. Por ejemplo, voy a coger, seleccionar pues Acropolis 3. Vaya no, quería uno que saliera. Acropolis 4. Yo sería los romanos contra los cartaginenses, persas y espartanos. En un mapa predefinido. Ah bueno, yo con los cartaginenses, perdón, aquí están los equipos. Equipo 1, equipo 1, equipo 2, equipo 2, vale. Lo podéis ver en las barras estas de los nombres de los personajes. Y ahora se me ha puesto como Q-Bot, automáticamente. No sé yo qué coño se da eso, pero vale. No voy a probar nada de esto, voy a probar un mapa aleatorio. De estos de toda la vida de Dios. Cosa que me gusta. Tiene un huevo de... Voy a poner dos jugadores. Va a ser un enfrentamiento rápido. Al que lo más seguro que vaya a perder. He jugado muchas horas, hace muchos años, a la Hoffen Pais 2. Sobre todo a la Hoffen Pais 2, le eché muchas horas. Y llegué a ser medianamente bueno, puesto entre unas comillas muy grandes, a ese juego. El juego es muy muy similar, pero eso fue cuando estaba en el instituto. Y ahora tengo 25 años. Y creo que no he vuelto a jugar desde entonces. He perdido muchísima práctica. Y lo único que he jugado a este juego antes de grabar este vídeo, vale, para mostrarlo. Ha sido... Tres partidas, creo. Es muy probable que pierda, vale. Esto lo voy a poner en Aegis Bot, porque supuestamente aquí decía que era mejor. Que está más optimizada o... Está en experimental, posibles boosts, bla bla bla. Este bot puede ser más difícil de derrotar que el Q-Bot. Vale, voy a cambiar de idea, voy a poner Q-Bot. Aún así, probablemente pierda. Las civilizaciones las voy a poner random, porque soy así de heavy. Cada civilización, igual que en Life of Empires, tiene sus propias ventajas. Ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna. Me parece que si los íberos... La única ventaja que es más significativa, que se ven a más entrar, es que los íberos empiezan con una muralla. Los íberos seríamos nosotros, seríamos los españoles de la península ibérica. Salen con una muralla alrededor de su centro urbano, al principio. Poco más que yo sepa. Tamaño del mapa... Sí, el mediano está bien. Condiciones de victoria, conquista o nada. Ahora mismo solo hay condiciones de victoria, conquista, que es derrota al enemigo. Luego imagino que meterán más tipos de condiciones. Yo espero ver que metan un tipo que me gustaba mucho en la Joven Pace, que era el combate total. Ese tipo me encantaba. Ese tipo de juego, que era con más recursos al principio, era más directo a la batalla. Bueno, otra cosa buena que tiene. Un huevo de mapas predeterminados para empezar. O sea, le han estado haciendo cosas. Y todo esto se genera aleatoriamente luego, ¿vale? El mapa. Esto es el estilo. Y hay uno que me gusta mucho. A ver si lo encuentro. Bueno, voy a mostrarlos un poco. Sí, hay gran variedad. Cada uno es distinto. El típico de la isla, ¿vale? Continente. Creo que se llamaba... Creo que era como el de la... Creo que había uno muy parecido en la Joven Pace, pero no me acuerdo ahora mismo. Fortalezas, que cada uno tiene su base ahí creada. Cosa rara, que no sé qué coño es. Parece un sol. El río del Guadalquivir. Atención, no te lo pierdas. Y esta. Este, el lago. Este a mí me ha llamado mucho la atención. Porque me recuerda mucho... Había un mapa que me encantaba jugar en la Joven Pace 2. Que era... Creo que se llamaba Oasis. Creo que se llamaba Oasis, pero de Oasis tenía poco. Que era un mapa, básicamente como eso. Con un lago en el medio y rodeado de árboles. Lo que pasa es que había una barrera de árboles que no podías traspasar. No sé si tuvieras catapultas o mandar a tus aldeanos ahí a cortar pinos, ¿no? Pero vamos, que había un lago en el medio. Y este gustaba mucho jugar 4 contra 4. Porque era como una mitad de un bando. Había solamente dos frentes de batalla y estaba bastante guay. No sé, era un mapa que me gustaba mucho. Y este me recuerda mucho a ese mapa. Además que hay un huevo de árboles. Así que voy a jugar en este mapa. Solamente por los recuerdos que me trae del otro mapa de Life of Empires 2. Que ya digo, este juego empezó siendo un mod de Life of Empires 2. Que nunca se iba a terminar y pasaron a hacerlo su propio juego. Etcétera, etcétera. Totalmente gratis. Deberíais bajaroslo. La descarga está en la descripción. Voy a poner los equipos, aunque creo que no hace falta. Solamente somos dos. Y nada más. Bueno, hay más mapas. Lo de un node no tengo ni idea de qué es. Así que no me preguntéis. Tierras volcánicas. Esto no sé qué tendrá de especial el volcán. Debería probarlo alguna vez. Luego lo probaré. Pero bueno. Hoy, para mostrar el vídeo este, simplemente voy a mostrar... Oasis no, perdón. Es que hay otro llamado oasis que sí que es un oasis de verdad. Es un lago pequeñico. Pero quiero el lago que es parecido a la partida oasis del... Vamos a ver. Quiero coger el lago. Gracias. Vamos a empezar y probablemente pierda. Además, estoy hablando mientras juego a este tipo de juegos. A no ser que esté jugando con alguien, son de los tipos de juegos que no hablarían y aunque me apuntasen con una pistola en la cabeza. Sería como, Dios, pilla recursos, haz todo mucho más rápido. Vale, no sé qué civilización soy. Soy bretón. Bueno, no veo por qué no. Vale. Diferencias con las Hoffen Pires. Tenemos aldeanas y aldeanos, guerreros, entre comillas. Disculpadme, voy a mandar al caballo por ahí al mapa a dar vueltas como un estúpido. Que me desbloquee el terreno, es lo típico. Una diferencia. Estos de aquí no son aldeanos, son guerreros, entre comillas. Son el guerrero más básico. Pueden recolectar materiales, ¿vale? Los guerreros pueden recolectar materiales. Por otro lado, los aldeanos son aldeanas, ¿vale? Son como aldeanos y aldeanas. Las aldeanas solo pueden recolectar materiales. Los aldeanos... Tengo un grupo de árboles así más grande. Por ejemplo, por aquí. Voy a sacar cinco aldeanas que me vayan cortando madera. Anda, tengo un perro. No sabía que estos tenían perro. ¡Hala! A golimiar por ahí. Vale, la ventaja de esta raza es que tiene un perrico. Tiene una clase que son perricos. A ver, tú... Este también por ahí. A monear un rato. Por lo demás, se maneja totalmente igual. No sé si los haces rápido este teclado. Serán los mismos, pero... Puedo mandar a hacer varias unidades a la vez. Si os habéis fijado, he mandado a hacer cinco aldeanas. Aldeanas, que aquí son aldeanas todas. Todos son tías. Y han salido a la vez. En el Age of Empires se hubieran puesto cinco o diez. O los que fueran cuando le das a Shift más click. ¿Vale? Encima de lo que quieres hacer. Hubieran salido de uno en uno. Aquí salen de todo el grupo entero. Vale, he descubierto la base enemiga. Mi caballero ha muerto. No. Todavía vive. Voy a ponerlo... Vale. Hacer esos de teclado, que sí que son iguales. Seleccionar una unidad y poner control más un número. Hace que ese sea ese. Lo podéis ver a la derecha. Se ve un uno. Eso es mi caballero. Ahora, sí. Cojo al perro. Shift uno. Control uno. Tengo al perro y al caballo. En el mismo grupo. Míralos por ahí. Y los voy a mandar a explorar. Aunque ya he explorado, voy a devolverlos a la base ya que han sobrevivido. Ahora, comida. Tengo aquí unas cuantas gallináceas. Tú misma. Te vas a dedicar... No, 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 no. Solo tú. Ahora, ya la he liado. He cogido a todas las aldeanas que tenía. Coger oro. Aunque aquí se llama metal. No sé por qué. Le han cambiado el nombre a coger madera. Solo puedo coger una aldeana más. Vale, tendría que estarme dando más prisa ahí. Necesito más comida. Y más de todo. Al principio siempre esto se basa en conseguir la mayor cantidad de materiales posibles. Y luego ya dedicarse a construir. Hablando de construir, necesito un aldeano. Te ha tocado. Que me construya unas cuantas casitas. Me gusta construir las casas siempre bastante al principio. Le dejo ahí una. Bueno, pues construir esas cuatro. Voy a empezar a coger gente de la madera. Pero no tengo suficiente gente en la madera. Voy a coger más comida. Necesito comida ahora mismo. De hecho, voy a coger a dos. Para que me empiecen a coger comida. Junto a la que está matando pollos por aquí. Tú te vas a ir por ahí triscando. Vale. Vale, tengo una construyendo casas. Esto en realidad no es bueno hacerlo. Lo mejor es meter a la mayor cantidad de gente a la vez en lo mismo. Pero bueno, no sé por qué tengo la manía de siempre dejar un aldeano desde el puñetero principio. Construyéndome lo que sea. Llámalo X. Casas en este momento. Tardo mucho en construir los edificios. Pero tengo a la mayoría de gente cogiendo recursos. No sé, no es bueno. Y además, hace mucho que no juego. Ya os digo, he perdido muchísima práctica. Y debería dejar de hacer zoom como un loco. Estos seguro que están ya super mega civilizados de la hostia. No sé qué tipo de situación son. Pero bueno. A ver, ¿tengo ya comida? Vale, bien. Necesito algo más de madera porque lo siguiente es granjas. Esta comida que hay aquí al principio es una gilipollez. Necesito granjas. Vosotros os voy a mandar, yo que sé, por ahí a golimiar un rato. Pero debería buscar por mi zona circundante a ver si hay otra mina de piedra o de metal. Porque suele faltar. Suele acabar faltando. Esas cosas se gastan. Que parezca que no. Parece que son infinitas, pero es mentira. Vale. ¿Cuántos más aldeanos puedo hacer? Al principio los aldeanos son la clave. Cinco no. Dos. Vale. A ver, voy a enviar a una aldeana más a la piedra. A otra al metal. Y el resto van a ir todos a la madera por ahora. Salvo esta que va a estar construyendo casas toda su vida. Estoy suponiendo que la gente sabe cómo funciona el Ojo of Empires. ¿Vale? El Ojo of Empires 1 y el 2. Las casas te dan más límite de población. La madera te sirve para construir ciertas cosas. Luego la madera te sirve para construir granjas. Que hablando de ello, aún no tengo suficiente madera. Necesito más aldeanos en la madera. La madera es una cosa muy importante siempre al principio. Y eso es igual aquí. Que en el Ojo of Empires 1. Que en el Ojo of Empires 2. La madera al principio es la clave para tener bastante comida. Y hacerte el ejército medianamente rápido. ¿He encontrado algo por aquí? No. Pues veros a zurrir mierdas con un látigo. Para acá. Ahora, toma por culo. Puedo hacer clic en el minimap también para que vayan directamente. Pero a veces se me va la pinza. A ver. Más. Muchos más aldeanos. Solamente un aldeano más. En madera. ¿Puede? Ah, por fin. Vale. Otra diferencia que quería decir con el Ojo of Empires. Además de que los aldeanos y las aldeanas y esas mierdas. Había estrategias en el Ojo of Empires que molaban bastante. Por ejemplo, con los españoles en el 2. Que molaba un huevo. Como eran los aldeanos más resistentes. Te podías construir un centro urbano al lado de la base del enemigo. Para empezar a tirarle flechas por ahí. Y tocarle los huevos un montón. Aquí no se puede construir fuera de los límites. Los límites son este reborde azul. Ya que tengo aquí a un montón de tías en la madera. Y deberían ser más. Voy a construir una mierda de recolección. No recuerdo cuál era. Dropsave for wood, stone and metal. Vale. Esto es para que vayan dejando la madera aquí. No tengan que pegar tanto viaje hasta la base. En contra de mi religión voy a poner a otra tía a construir. Es más. Se llama la pinza. Todas. Construir. Teóricamente cuando construyan este edificio automáticamente se volverán a poner a coger madera. Las casas van viento en popa. Debería darme un poco de prisa porque están agotándome aquí los recursos. Tenemos a dos en la comida. Vale. Vale. Puedo construir más. Deja la comida. Vamos a ver. Ahora necesito construir las típicas granjas. La mejor forma de conseguir comida es granjas. Siempre. Siempre. De hecho es que sí. ¿Dónde está el puto molino? Vale. Se construye el típico molinaco. Aquí por ejemplo. Para que dejen la comida aquí. Y más aldeanos. ¿Por qué no? Solamente puedo dos. Al principio ni milicia ni pollas. Aquí vamos a base de aldeanos. Ya digo. Los aldeanos también pueden picar piedra. Pueden coger madera y todo eso. Y los militares. Todos los militares pueden hacer eso. Lo que pasa es que son más lentos. Sobre todo cuanto más especializados militarmente están. Son más lentos. Y evidentemente un caballero. Uno a caballo no va a poder recoger absolutamente nada. Vale. No saben bajarse del caballo y recoger cosas. Pero bueno. Tengo muchísima gente en madera. ¿Quién de vosotros quiere irse a construir granjas? Vosotros. Una diferencia importante. No tenía que haber construido el molino. Estoy al puto lado de la... De esto. Pero bueno. No, espera, espera, espera. Esto lo voy a suprimir. Dime que no tenía solucionado a nadie. Vale. Solo he destruido eso. Voy a ponerlo un poco más para acá. Solamente para que... Creo que si voy construyendo más para allá. Voy ampliando el área de mi... De visión. De donde puedo construir cosas. Voy a construir un poco más para allá. Una diferencia importante con el Age of Empires 2. Que yo recuerde... Porque me puede fallar la memoria. Cada granja era igual a una persona. Un aldeano por granja. Aquí puedes poner tantos aldeanos como te salga de la punta de la polla en cada granja. Lo que pasa es que la granja se vaciará más rápido y tendrás que volver a construirla. Vale. Tú has terminado de hacer casas. No te lo crees ni tú. No, no, no. No te vayas tan lejos. Voy a construir aquí una linica de casas. Vaya, no tengo... Faltan 20 de madera. Ahora. Empieza por ahí. Llevo un orden. ¿Veis? Se han puesto automáticamente las 3 a recoger comida. Y vosotras 2 os vais a poner también. Porque los matojos estos ya están desfasados. El futuro son las granjas. Ahora, para avanzar de edad que necesito 240 de comida y 400. Eso es lo que me falta. Vale, si vuelvo a pasar el ratón por encima... Vale, 380 de madera ha cambiado. Necesito más madera y más comida. Pues a lo que íbamos. Dime que puedo hacer 5 aldeanas. 5 aldeanas puedo. Vale. Me voy a llevar a 3 o 4 de aquí. Y las voy a... Voy a construir otra segunda granja solo porque es que me gusta tener más de una granja. Vale, ahí tenéis. A trabajar. Mientras esta sigue... Es clava. Construyendo casas. Bien, 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 bien. ¿Dónde tengo a mi guardia? No habéis encontrado más recursos por ahí, ¿verdad? Ya que están haciendo las cosas que tienen que hacer y parece que la cosa va bien. Voy a explorar con estos dos. A ver si encontrarán... Aquí hay metal en el mapa. Se ve en el mapa como blanco. Vale, esto es piedra. Voy a ver que por arriba promete. A ver si hay algo de metal también. Solo por si acaso. Aunque no sé si llegaré a estas alturas. Ahora mismo también podría ir a la... Hostia. Esto no debería poder verlo. Antes no había tantas casas y no he mandado a nadie más a explorar aquí. Qué raro. Esto debe ser un bug. Normalmente no ves los edificios que construye la gente en su ciudad, pero parece que sí lo veo. Tiene una torre. Dios, estos han avanzado de edad ya. ¿Veis lo que te digo? Estos me van a patear el culo. Mira todo lo que tienen. Aunque la mayoría de estos son casas de mierda, pero... Yo nada más que tengo a 100 millones de aldeanos talando... Aldeanas talando madera. Y un par más. O tres, no vendrían mal. Vamos a ver. A coger un par más. A ver. Quiero... A ver, no quiero coger el árbol. Quiero coger a la mujer. Iros también a la granja. Necesito más comida. Joder, necesito un huevo más de comida. Vamos a ver. Voy a poner un par de aldeanos más también en metal y en... ¿Tú estás para? Por encima de mi cadáver. ¿Tú por qué estás para? Voy a construir más casas. Voy a mandarla a construir, ya que está para ahí sin hacer nada y no me cuadra en las cuentas. Y un par de aldeanas también a picar más piedra. Ahora, he encontrado metal. Bueno, el típico oro. Cuando digo metal es el oro. Pero es que aquí, si te fijas, si paso el ratón por encima, ¿dónde está? ¡Es metal! Aunque, mira la puñeta de la piedra. Es oro. Es que es oro. No es mina de metal, es mina de oro, macho. De toda la vida. No sé por qué le han decidido cambiar el nombre a algo tan básico. Pero ellos sabrán. Por ahí a zurrir. Necesito algo de metal por aquí cerca. ¡Eh, eh, eh! ¿Me estás contando? Pero... Bueno, voy a perder ya. ¿Podéis luchar? ¿Podéis matar? Aldeanas, a por ellos. ¿No? Pueden quedarse mirándoles fijamente. ¡Oh, qué cabrones! ¡Ah, no esperaba tener que crear milicia tan rápidamente! Crea lo que sea. Ya me da igual a estas alturas. Están masacrando a todos mis putos aldeanos. Y son cuatro mongos con lanzas, macho. Y yo sin poder avanzar de edad. Sí, a ver lo que hace el valiente. A ver, perro y caballo. Vení a atacar. Madre mía. ¿Me quieren matar por desgaste o cómo va esto? Ah, otra cosa que se me ha olvidado decir. Y ahora ya no voy a poder demostrar. Los militares pueden construir distintas cosas. Las barracas y las torres y cosas así. Las pueden construir hombres. No mujeres. No sé muy bien por qué. ¡Oh, perro! Acabo con todos tus enemigos. Dios santo, ¿voy a perder ya? Todo el tiempo que me he dedicado... Por no hacer militares. Porque no pensaba que me fuera a atacar tan rápido. Con cuatro mierdas. Porque estos son cuatro mierdas. A ver, vosotros que tenéis armas... Vosotros que tenéis armas, podéis atacar. No tengo suficiente comida para hacer nada. Si tuviera comida, podría sacar... Con lo de Shift Click, podría sacar cinco guerreros y algo harían. Que no de uno en uno. Sí, nada. Si es que es lo malo... Oye, mi perro sobrevivió. Mi perro está de pie, pero se niega a obedecer. Debe estar muerto y no debe estar me mostrando. Cosa más patética. No se ha visto en mucho tiempo. No puedo creer a un guerrero de cada... De estas dos cosas. Estoy a media vida. Reparar la base, si podéis, o algo. Es que ya... No sé qué hacer. Bueno, tú eres tontico. O sea... Tengo marcado como que se fueran a picar. Por eso estaban picando antes los... Reparar la base. No quiero que me la derriben cuatro mongos, macho. Pero vamos, que me han devuelto a la edad de piedra de repente. Nada más que ha mandado cuatro estúpidos milicianos, macho. Y ya me ha dejado hecho polvo. Lo bueno es que son tontos y se están centrando en mi base. Y con dos tíos... Estoy matándolos uno a uno. Salvo... Este es más listo. Este es de los míos. Este también es de los... ¡Tengo cuatro! ¡Madre mía, que ejercitaco! ¡Eh, tú ven! Ahora son tres. Me han matado uno, no sé cómo. A ver, coma, creo que era... ¿Qué hace un militar aquí, moneando? A por ese, anda. Vengate. Vale. Vale, vale, vale. Aún tengo unas cuantas en madera. Vosotros os va a tocar a coger alimento. Vosotros... Yo que sé, cogerle esta mierda mismo. Vale. A partir de ahora van a picar los guerreros. Nada más. No quiero que esto vuelva... Es que estoy ya sentenciado. Ahora mismo me acabo de ganar. No puedo hacer nada. Voy a intentar... Coger a los... Hombres... A que piquen ellos. Porque si me atacan la base, por lo menos que puedan rápidamente darse la vuelta y decir... Oye, ¿dónde cojones vais? Venga. Uno a cada cosa. Dios, qué exitazo de... Auguro el éxito de la misión. Me ha jodido totalmente. Ah, no tengo comida suficiente. Madera sí que tengo. A ver, operación todas a la granja. Esto ya no le puedo dar yo la vuelta. Lo estoy viendo. Vosotros estáis ahí muy bien mirando, ¿eh? No vaya a ser que os... Herniéis, cabrones. Tú también. Eres muy tonto. A picar metal. Y tú... Bah, tú sigue cogiendo madera. Estoy jodidísimo. No, mira, de hecho creo que ha ampliado ya. No hay nada que pueda hacer. Necesito mucho más alimento. Y no me lo puedo gastar en más aldeanos porque le follen. Necesito más alimento, pero exageradamente mucho más alimento. Vamos, dejadme una más. No estoy acostumbrado. Tenía que haber... Normalmente si hubiera hecho esto, como lo tenía que haber hecho, hubiera creado más milicianos. No he creado. Y además ahora es que no tiene sentido. Podría haber creado guerreros de los normales. ¿Qué es lo que me ha mandado? Me ha enviado cuatro tontos guerreros normales. De los primeros. De estos súper genéricos. Que son malismos. Pero ya te digo. Los aldeanos, ¿qué van a hacer? Lo malo que los aldeanos, sí. Son muy buenos en lo suyo. Pero luchando no pueden luchar. No saben luchar y no luchan nada. Ahora que acabo de pensar. Tú deja de coger madera. Ahora no quiero que cojas madera. Recoge esa y... Termina las casas. Trescientos sesenta y cinco de comida. Y hasta la segunda edad, por cierto, no puedo construir el mercado. Porque si cuando tenga el mercado puedo tener mucho de una cosa y venderlo. Cambiarlo por otro material. Estoy jodidísimo. Y cuando quiera me va a venir otra vez. Vale, vamos a ver. Vamos a... Aún me falta bastante comida. Por ahora de metal y de piedra voy bien. No me voy a preocupar en estos. Estaba pensando si hacer más milicianos. Para... Para la piedra y el metal. Pero no. Necesitamos más comida. Tanto es así que voy a crear cinco. Se me va a la pinza. Ahora necesito mucha más comida. Pero espero que a la larga vaya de comida sobrado. Porque luego la comida es básico para todo. Todos los... Todos los... Todas las... Unidades. Creo que todas. No he encontrado ninguna unidad militar. Ni civil. Que no me cueste comida. Esto es importante. Porque yo me acuerdo que en el... En el Age of Empires 2. Sobre todo. Que es el que más jugué. Había... Algunas unidades. Me parece que eran los... Entre los lanceros. Y los... Caballeros... Los... Los arqueros a caballo. Que eran básicamente ejército de pobres. Cuando te quedabas sin comida. Y creerme que ocurría. Y ponías un montón de aldeanos en las granjas. Y es que daba igual. Te quedabas sin comida. En medio de una batalla. Tenías que tirar de lanceros. Y arqueros a caballo. Porque costaban madera y oro. Pero no costaban. Y madera iba sobrado de madera. Porque siempre hacías lo que yo he hecho yo al principio. Poner 100 millones de aldeanos en la madera. Ahora están todos en comida. Porque es que lo necesito como agua. 95 nada más. Venga. A ver si mi plan este... Funciona entre comillas. Pero de esta no voy a... De esta no me levanto ya. Me han hundido ya. No puedo hacer nada. Estoy jodidísimo. Y la puta inteligencia artificial. Que supuestamente es tontica. Ala. Tirar a cortar madera. O algo que yo creo que de comida ya voy bien. ¡Oh no! Bueno. He muerto. Avanzaré de down. Que sea el último que haga. Vosotros dos. Nuevo plan. Salvaros. Iros por ahí. Perderos en el mapa. Vamos a ver. ¿Cuánta comida tengo? Algo. ¿Cuántos podré crear de esto? Voy a intentar crear lo que pueda. Pero... Nada. Vosotras. A ver si se despistan. Reparar la base. Madre mía. No es que ahora estoy a la defensiva todo el rato. ¡He perdido! El juego es más listo que yo. Ya digo. La pérdida de... La pérdida de práctica... Me ha... Es que se ha visto. Crea cosas al azar. ¡Vamos, guerrero solitario! Oh no. Se está dando cuenta que le están atacando. Hostia puta, ¿por qué están tan jodidamente entrenados? Son de élite. Las unidades también suben de nivel. Si veis esto de aquí, que es rango básico contra este, que es rango de élite, no sé muy bien por qué, pero... Es que con... Mientras me ha estado atacando, ha seguido construyendo cosas, ha seguido consiguiendo recursos. Yo he intentado volver a empezar, lo cual era imposible. Mira, ¿ves? Su base, que no debería poder ver. Debería poder ver lo que vi la primera vez que vine aquí. Está ya mucho más desarrollada. Y yo estoy haciendo... Nah. ¿Puedo crear un centro urbano? A lo mejor cuela. No sé por qué no me deja crear un centro urbano. Hola. Osras dos, crear un puto centro urbano. Hacerme ese favor. Porque es que voy a morir, no puedo hacer nada. ¿Lo han matado ya? No. No me deja crear un centro urbano, no sé por qué. Me faltará algún material seguro, pero no me lo debería haber puesto en... En... Me lo debería poner en rojo si no puedo crearlo, pero bueno. No hay nada que pueda hacer. Puedo crear un soldado más. Con... ¿Qué eran? ¿20 tropas? Me ha matado. Para la próxima vez... De hecho ya lo pensé, digo, debería crear... Debería crear más soldados al principio del juego. Nunca creo suficientes soldados. Pero normalmente no atacan tan rápido. No sé por qué esta vez. No sé por qué esta vez han atacado tan rápido. A lo mejor porque normalmente me pongo el Aegisbot ese y me he puesto el Cubot a otro... Es que claro. Como es... Es una alfa. Es la alfa número 11, por cierto, que se me olvidó mencionarlo antes, me parece. Anda, mira. La aldeana ha construido las casas. Bien por ti. ¿Puedes crear un centro urbano y no morir? No, no puedo. Voy a morir. ¿Hay algún botón que haga que esto vaya más rápido? Oh, mira que humo. La idea... En la estrategia que tenía, ¿vale? La idea era conseguir mucha madera. Conseguir después mucha comida. Con la madera que me sobra de toda esa comida. Porque las granjas cuestan comida. Es por eso cojo madera. Construir vallas alrededor. ¿Ves? Esta estrategia de mandar 10 tropas mal contadas... Esta se pierde su efectividad en cuanto pongo una valla de mierda. ¿Pongo una valla de mierda de madera? Ya está. Ya no me pueden haber derrotado aquí. Sin embargo... Aquí está. Me han derrotado. Aunque no aparece como que me han derrotado todavía. Construye un centro urbano. Anda, coño. Ahora si quieres. Ahora si quieres. Ah, debe estar la porra. Oye. ¿Podéis descubrir...? ¿Dónde están mis aldeanos? Tú. ¿Ves hablar con ellos? Tú también. Vamos a perder la partida ya porque... Ya digo, no hay nada que hacer. La estrategia de mandar al aldeano por ahí perdido... Es tontería ya a estas alturas. Oye, tú. Habla con ese. Míralo. Mira cómo habla. Los aldeanos por lo menos en el... En el Age of Empires 1 y 2 atacaban. Aquí no. Aquí se quedan mirando. Y además nos ha tocado al tontico que quiere dispararle a las casas, eh. Ah. Idea más fácil. Suprimir. Ahí he ganado. Coño. A ver, la tonta que llega más tarde. ¿Se darán cuenta de que sigue viva o volverán a su base? Hola. Este sigue a su rollo. Hasta que no tire la casa con la lanza. No sé cómo quiere intentarlo. No se va a cansar. Ey, miradme. Ey, ya me han visto. ¿Muerto ya? He muerto ya. Perfecto. Toma por culo las casas. Más rápido. ¿Ya? ¿Estáis contentos? Ya, me habéis... ¿Por qué no pierdo? Gracias. Vale. Sabía que iba a perder. Eso lo tenía muy asumido. Pero no tan pronto, maldita sea. A ver cuánto... Ahora... Ah, no. Deja de mover el mapa. Ah, espera. Puedo mover el mapa anualmente. Ah, he rotado el sistema. Se puede crear un muelle. Se puede pescar, etcétera, etcétera. Cosas que no he podido mostrar. Ah, todo lo que tiene. Desgracia. Oye, menuda piedraca, ¿no? Yo tengo... Las piedras que tengo al lado de mi base son más pequeñicas. Cosa más injusta. Mirad todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque no le he mandado 20 tropas de mierda. Está en la segunda o en la tercera edad seguro. Porque tiene el mercado ahí. El mercado creo... No sé si era de tercera edad o de segunda. Quería haber mostrado algo más de la jugabilidad. No he podido... Tiene aquí... Mirad, hoy tiene otro de metal aquí. Y otro de piedra ahí. Ah, caro. Salimos... Mirad, otro de metal. Con todos los recursos aquí al lado de la base. ¿Para qué? ¿Yo qué tenía? Vaya, intento moverlo con el ratón y no puedo. ¿Tenía el de piedra y el de metal que siempre sale en tu base? Ah, hay un editor de mapas también. Puedes hacer esas cosas también. Pero por lo general... Uno de piedra aquí... Eso creo que es otro... Eso que se ve al lado del do you want to kit. Creo que es otro de piedra. Aunque no estoy seguro ahora. Pero vamos, que... Nada. ¿Piedra? ¿Pero no tengo más metal? Y luego el metal se sirve para unidades... Sobre todo para unidades militares. Es como el oro. Es oro. Estás pagando a tu gente. Aquí... Pollas. Me ha ganado en la segunda edad. Me ha ganado. Por no ponerme a hacer vallas. Y por... Por no haberme organizado también al principio. Y por querer explicar. Pero... Es lo que pasa. ¿Quiero salir? De efectivamente quiero salir. Ha construido 25 edificios. Yo he construido 13. He matado 29. No sé de ellos que sé cómo. O sea... Pero tenía muchas más unidades que yo. Yo no he hecho absolutamente nada. Sobre todo recursos. Aquí es donde se nota la diferencia. Comida. 10 millones contra 1. Lo mismo. Madera. 8.000 y yo 2.000. Piedra. Piedra y metal no es tan importante. Rango de vegetariano. Esto es interesante. Porque... Como ya digo. Hay un edificio que no... Es que no he podido mostrar los edificios. Porque me han venido a atacar los musus normales. 25 minutos que dura la partida. Es cosa más patética. Estas partidas suelen ser mucho más largas. Rango de vegetariano. Es una cosa que me parece interesante. Porque... Las granjas cuentan como rango de vegetariano de tu población. Hay otro edificio que... Básicamente... Serían como unas barracas. ¿Vale? Que puedes crear... Unidades. Pero lo que creas son... Ovejas. Y necesitas aldeanos matando esas ovejas. Y recolectando su comida. Eso es carnívoro. Es ovejas. Pero... No merece la pena. Puedes poner a 100... Cada... A cada oveja puedes poner a la gente que quieras. Pero una oveja dura mil veces menos. Que una granja. Y lo que es más cachondo. Que para generar una oveja necesitas 50 de comida. A lo mejor la oveja te da... 500. O no sé cuánto te da. Pero te da un huevo de comida. Pero... Te cuesta... Hacerla. La granja necesita madera. Es un paso más lógico. Y el rango de vegetariano siempre está por las nubes. Es mucho más fácil y mucho más óptimo hacer granjas. Me parece a mí. Pero bueno. No sé. No creo que haya nadie que diga... Voy a hacer un playthrough. Voy a hacer una partida solo siendo carnívoro. Nada más que voy a matar gallinas y voy a generar ovejas. Para comer. Es una cosa curiosa. Perdido vilmente. Llegué a ser medianamente bueno, Diego. Después de la prueba de esto ya podéis creerme o no. Más sensato sería no creerme. Pero... Con un poco de suerte podría llegar a ser hasta medio bueno esto. Necesito muchísimas más prácticas. La inteligencia artificial que está en desarrollo todavía me ha petado el culo. Ni me ponían, eh. Pero y esas polleces en el otro. Bueno. Esto ha sido un vistazo... Lo importante es que quería un vistazo rápido al 0 AD. Había muchas más cosas que quería haber mostrado. Se lo digo la verdad. Quería haber mostrado edificios más adelantados. Pero básicamente si habéis jugado a Love of Empires es muy parecido. Es ese estilo. Lo único que es más, pues poner los edificios donde tú quieras. Más que... Y alguna mecánica nueva. Como lo de que no puedes salirte de tu área. La área la tienes que ir ampliando a base de poner pues castillos y centros urbanos y cosas por el estilo. Y edificios para ampliar tu zona donde puedes construir. No puedes de repente tener tu base y crear una avanzadilla. Que era lo que hacía todo el mundo. Porque es que era la cosa inteligente de hacer. Crear una avanzadilla. Necesitábamos una avanzadilla siempre. Para contener a las... Para traer tropas más rápidas a las batallas grandes. Pero aquí... Batallas grandes. ¿Qué batallas grandes? Si no he llegado a la segunda edad apenas. En esta partida. La otra vez sí que llegué al final. Pero me mataron igual. Bueno. El juego es gratuito. Podéis ir a la página web. Podéis plantearos donar si queréis. Y esas cosas. Yo me voy. Y nos vemos el próximo día. ¿Vale? Quería que echéis un vistazo a esto. Si os interesa bajarlo y probarlo. Que es gratis. ¿Vale? Y nada más. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.